¡Hola! Soy Valeria Dubín, diseñadora gráfica especializada en desarrollo de marca, espacios gráficos y diseño gráfico para exposiciones. He sido socia y directora de arte en Estudio y Cano de Barcelona, donde he trabajado para marcas como Barceloteles, la Junta de Galicia o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. También he realizado proyectos como Pixar 25 años de animación en el CaixaForum. Tener una estrategia gráfica de comunicación es el pilar que da inicio a cualquier proyecto. Adobe Illustrator es la herramienta perfecta para desarrollar cualquier proyecto gráfico desde la conceptualización hasta el arte final. En esta Domestika Basic de Illustrator enfocada al diseño gráfico, que consta de seis cursos, aprenderás a manejar el programa para desarrollar cualquier proyecto de diseño gráfico. En el primer curso, aprenderás la diferencia entre un píxel y un vector. Conocerás los elementos que componen tu espacio de trabajo, en especial la barra de herramientas y el panel de propiedades. En el segundo curso, vamos a crear una marca. Empezaremos diseñando el logotipo, crearemos un símbolo y, por último, juntaremos estos dos elementos con las herramientas de modificación de trazados y de formas. Para finalizar, utilizaremos el panel de símbolos para darle identidad a nuestro diseño. En el tercer curso, crearemos un pattern. Dibujaremos formas geométricas básicas, hablaremos del color y organizaremos estos objetos creando la unidad base de tu pattern. Hablaremos del buscatrazos y las máscaras de recortes, de las guías, las reglas y las cuadrículas y editaremos los colores globalmente. En el curso 4, diseñaremos las aplicaciones corporativas. Definiremos cuáles son los elementos que componen esta identidad y, por último, trabajaremos con estilos de texto, con efectos y con estilos gráficos. En el curso 5, diseñaremos un cartel publicitario. Trabajaremos con imágenes para luego convertirlas en un vector. Conocerás cómo funcionan los degradados, las transparencias y los modos de fusión. Veremos cómo trabajar con textos externos, organizaremos el trabajo mediante capas y prepararemos el arte final. En el sexto curso, hablaremos de almacenamiento, exportación, creación de archivos en PDF e impresión. Al finalizar el BASIC, tendrás todo lo necesario para realizar cualquier proyecto de diseño gráfico en Adobe Illustrator. No necesitas tener ningún conocimiento previo, ya que te explicaré cómo funciona el programa desde entero. Este BASIC está dirigido a cualquier persona interesada en realizar proyectos de diseño gráfico en Illustrator de manera completa, optimizada y profesional.